Yo que juré que no me iba a enamorar, que por amores del pasado no quería confiar, que escupido le cerré la puerta, baby mi corazón lo tengo abierta. Tu guía como siempre dando exclusividad y en esta oportunidad quiero presentarles, tenemos el placer de estar con Cami Pavicic y Gary Suárez, artistas renombrados, artistas nuestros. Muchas gracias, bueno yo soy Cami Pavicic, con Gary Suárez hemos traído una canción que se llama Me Gustas, es un reggaetón romántico que yo sé que les va a encantar. ¿Qué tal? ¿Cómo está mi gente linda? Bueno, estamos presentando la primera canción de Cami y bueno, creo que es mi séptima canción, así que muy contento de colaborar con un artista de Cochabamba mostrando la unión que tiene que haber entre artistas nacionales. Es un reggaetón romántico que tiene una vibra bastante urbana, súper tropical, que nos tiene súper alegres y sobre todo es una letra que habla sobre volverse a enamorar. Creo que ahora tenemos en la cabeza la idea de que el amor no existe, pero esta canción nos dice lo contrario. Es una canción que es para dedicar, así que espero que la escuchen mucho en sus casas, que las manden a todas esas personas que yo sé que las tienen ahí en su cabeza, me gustas. La verdad que esta canción es para volver a creer en el amor, que soltera no está, estar soltera ya no está de moda, así que bueno. Bueno, invitar a toda la gente que me está viendo a seguirme en mis redes sociales. Yo soy Cami Pavicich, él es Gary Suárez. Vayan a escuchar Me Gustas en todas las plataformas. Me gustas tanto y no puedo parar Los besos que nos damos tienen algo especial Me gustas tanto y no puedo parar Con cada beso tuyo me empiezo a enamorar Garis Suárez Yeah, yeah Cami Pavicich So fresh Tres Cami Pavicich Mucha